El día de hoy le ha llegado el turno a los Tranja T10, unos audífonos inalámbricos que tienen un bajo sorprendente y son especialmente diseñados para deportistas. Así que si quieres conocer todos los detalles de estos auriculares que han llegado al canal, no te despegues de este nuevo video. En este video no veremos el unboxing ya que lo he subido a mi perfil de TikTok que aparece en pantalla. Lo primero que puedo decir o la primera impresión que me han dado es que son unos dispositivos que se ve al menos suitcase de menor calidad que la versión anterior que probé que fueron los Tranja Rimor. Aún así, ellos prometen que estos dispositivos son especialmente diseñados para tener un excelente bajo. Eso lo vamos a poner a prueba ahorita en un momento. Encontramos allí dentro pues los dos auriculares, allí están el de izquierda y el de derecha y en la parte trasera encontramos el conector de USB tipo C, ya muy común en los dispositivos más actuales. He de decirles que este case contiene una poderosa batería que nos permitirá cargar hasta, o más bien tener hasta 24 horas de reproducción en los audífonos, así que podemos cargarlos tres veces más o menos y cada carga completa puede durar unas ocho horas, pero incluso se puede extender la duración hasta 32 horas con el case. Eso depende de ciertas condiciones. Justo allí en la parte de adentro del case donde van los auriculares encontramos los dos conectores, son unas conexiones imantadas, así que no hay posibilidad de equivocarse poniendo el de la derecha en la izquierda y viceversa, y fácilmente ellos se van a conectar para de esa manera cargarse allí. Algo que al principio lo vi como un punto negativo y es que se me hizo difícil ajustarlos en mi oído porque no sabía cómo se ponían, luego investigando un poco más noté que es que toca ponerlos de frente y luego girarlos hacia un lado para que se ajusten perfectamente al oído. Una vez hecho esto, ya la sensación es muy buena, ya no sientes que se te van a caer, no sientes que tienes eso allí en los oídos, sino que lo sientes como parte de ti, así que podrás correr, trotar fácilmente sin que estos se vayan a mover o a caer. Así que su diseño es bastante ergonómico para esto y además tienen tres chupitos que nos ayudan a adaptarnos dependiendo de la medida de nuestro oído. Por otro lado podemos ver allí, no sé si lo notan, un huequito en la parte superior y otro en la parte frontal son los dos micrófonos que trae, uno es el de llamadas y el otro es el de cancelación de ruido con la tecnología Crystal Clear para tener llamadas mucho mejores, incluso si en nuestro alrededor hay muchísimo ruido. Vamos a la parte más interesante y es la calidad de sonido. Si eres de los que te gusta tener calidad de sonido a un precio justo, pues estos auriculares de verdad te los puedo recomendar, sobre todo si eres de las personas a las que les gusta escuchar la música con buenos bajos, bajos bien definidos. Y para hacer esta prueba lo que hice fue compararlos con los Tranja Rimor, estos Tranja, y también con los Pamus Light, son tres tipos de audífonos inalámbricos que tengo que de esa manera me permiten hacer las pruebas de mirar las frecuencias que alcanzan estos audífonos, estos auriculares. Así que vamos a ver cuál fue mi veredicto final. Con el fin de hacer una prueba muy objetiva, recordemos que esto del sonido pues tiene que ver mucho, es muy subjetivo porque también depende de cómo estemos en nuestra audición y también de la calidad obviamente de los audífonos. Así que yo lo que utilizo es un test que encontramos en YouTube, se los dejaré en la descripción del video, que permite probar tus auriculares, te permite mirar desde qué frecuencias en las más altas hasta qué frecuencias en las más bajas se escuchan y de esa manera te ayudan a encontrar unos auriculares equilibrados. ¿Cuál ha sido mi conclusión respecto a estos? Bueno, los tonos altos se escuchan más o menos alrededor de los 19,000 Hz o 19 kHz. Dicho de modo fácil y para que todos lo comprendamos, el oído humano puede captar desde los 20 kHz o 20,000 Hz y pues estos audífonos, al menos en mi percepción, también depende mucho de la edad de la persona, logro captar el sonido desde más o menos los 19,000, 19,300. Esto es importante saberlo porque así se mira la calidad de los audífonos, entre más rango audible tengan ellos, pues mejor será su calidad. Y en el caso del punto fuerte de estos auriculares, de estos audífonos inalámbricos, es sus bajos. El oído humano capta los sonidos bajos hasta la frecuencia de 20 Hz, incluso, dependiendo de cómo estés de oído, puedes captar hasta los 10 Hz. En mi caso, he sentido una pequeña vibración en la frecuencia de 10 Hz y es que esa es la parte fuerte de estos audífonos. ¿Por qué? ¿Por qué su driver? El driver es como la parte esencial, el alma de los audífonos y que determina la calidad de los mismos. Es construido en grafeno, es un material que lleva no sé cuánto tiempo descubierto, pero es muy resistente, a la vez es muy ligero y le permite de esa manera a los audífonos tener o trabajar en las frecuencias más bajas. Por eso vas a disfrutar muchísimo, la sensación es muy buena cuando escuches música con bajos fuertes. Finalmente, mis conclusiones son, ¿me los compraría? Sí, me los compraría. En la descripción del video les dejaré el enlace por si a ustedes les interesa comprarlos. Por otro lado, al principio se hace difícil entender cómo se adaptan al oído, es cuestión de aprender a utilizarlos. También, la música se escucha muy bien, en esa parte no tengo ninguna queja. El material de construcción, digamos que es término medio, gama media. Adicionalmente, quiero contarles que estos dispositivos cuentan con protección IPX7 a prueba de agua. También tienen carga rápida, su driver es de 12 milímetros, por eso también tengo entendido. No soy experto en esto, pero que de esa manera también ayuda a que el sonido sea mucho mejor. Y adicionalmente tienen control táctil, el cual no me funcionó tan bien como otros auriculares. Y la pregunta del millón para muchos. ¿Cuánto cuestan los Transya T10? Como están viendo en pantalla, el precio habitual es de $130 dólares, están ahora a $80 dólares. Y estos los pueden comprar directamente en la página de Transya, al menos a mi país me han llegado. Así que deben hacer envíos, eso es lo que supongo, a todo el mundo. Así que esto es todo por hoy, estas son mis impresiones. Si este video te ha gustado, puedes dejar una manito arriba y suscribirte al canal, es totalmente gratis. Además, si quieres ver el unboxing de este dispositivo para ver lo que trae, te invito a ir a mi perfil de TikTok para verlo.